Para nosotros es muy importante, como decía en la conferencia, ustedes son los que nos acercan a las empresas de la zona para que tomen conocimiento de qué es lo que va a pasar el 6, 7 y 8 en la quinta edición de Expima en la cantera. Si bien claramente las ediciones anteriores fueron exitosas y como vos decías en la presentación, se van superando, esta genera una expectativa mayor por el parate que tuvimos. Digo, no solamente en quienes vienen a exponer, sino en aquellos que buscan la última novedad, ¿no? Exacto, sí. La Expima se desarrolla cada dos años. En esta oportunidad van a haber pasado cuatro desde que se hizo la última vez. Y los avances tecnológicos, si bien no son tan rápidos, hay muchos avances tecnológicos en lo que es maquinaria y más para maquinaria para producción. Entonces esperamos una exposición con muy buena... Esperamos, no, tenemos una muy buena exposición con muchísimas máquinas en funcionamiento y con muchísimas máquinas de muy buen porte que van a estar funcionando en la exposición y es lo que queremos, que la gente venga a ver para ver cuáles son las últimas novedades tecnológicas y ver cómo la pueden aplicar a mejorar su productividad en la empresa. Y recién charlaba con el Intendente, esta novedad de las dos entidades bancarias que vienen para que estas rondas de negocios que ustedes proponen tengan un sello y un final en la misma Expima. Exacto. Nosotros lo que estamos buscando es que el visitante venga y encuentre un poco de todo. O sea, que tenga la posibilidad de encontrar la máquina que quiere comprar o que la tiene vista y que pueda encontrar un técnico que le brinde las respuestas que le está... las dudas que tenga sobre esa máquina. Y también lo que buscamos es que también él pueda reunirse con empresas bancarias, entidades bancarias que le puedan decir, bueno, mira, nosotros te podemos ayudar de esta manera a comprar esa máquina. Entonces, la idea de juntar a estas empresas es que vengan a ver lo que hay en la exposición pero que también vengan a reunirse con gente que le puede dar una mano en adquirir esos productos que están en la exposición. Claro. Y vos me decías que en la misma Expo ustedes hacen la encuesta, tanto a los que van como a los que vienen, para ver cuáles son las necesidades. Diste algunos parámetros aquí. Yo recién te preguntaba, no sé si tenés el dato, bien lo explicaste recién que es muy difícil crear cosas nuevas en tan corto plazo, pero digo, ¿qué porcentaje de algo que se va a presentar en la Expo y de los productos clásicos y las máquinas que la gente ya conoce vamos a ver? Bueno, es una zona en la que se corta y se suelda mucho. O sea que los equipos de soldadura y corte son las vedettes de la exposición. Y más cuando a los equipos de soldadura, por ejemplo, le agregamos un robot que suelda. Entonces, robots, corte, soldadura son nuestros caballitos de batalla. O sea, son los rubros que más se buscan en la exposición y son los que más expositores hay. Ahora bien, cuando hacemos estas encuestas que comentaba, le preguntamos, ¿qué nos falta? ¿Qué rubros ven ustedes que estaría bueno llevar a la exposición? Y saltó, uno de los rubros que saltó fue pinturas industriales. Y bueno, encontramos gente de pinturas industriales que quiere venir a la exposición atendiendo a la demanda que hay de eso. Entonces, tenemos empresas que vienen de Rosario que van a exponer también en Expima y van a sacarnos un poquito de la maquinaria. O sea, en la exposición es mucha máquina, que en realidad es lo que nos gusta, porque nos encanta ver las máquinas en funcionamiento. Pero también hay servicios, hay otros productos que están buenos que se muestren en la exposición y por eso viene esta gente de pinturas. En la cámara, ahí llegamos a 24 localidades de la región para que los invite para la Expima. Nada, a invitarlos 6, 7 y 8 de abril en la cantera de Marcos Juárez. La exposición va a estar abierta de 13 a 20 horas. La entrada es sin cargo, se pueden preacreditar en nuestra página web que es www.expima.com.ar o pueden presentarse directamente en la acreditación de la exposición y completar sus datos ahí. Es sin cargo. Esto lo remarco porque tenemos muchas consultas preguntando el costo de la entrada. Los esperamos. La idea es que vengan todos los que quieran venir y todos los que estén interesados en asistir. Otra de las cosas que también es importante remarcar que van a venir colegios técnicos a la exposición, que nos encanta que los chicos puedan tomar conocimiento de lo que van a... máquinas con las que van a trabajar. Así son ediciones anteriores. Se hace siempre el primer día, las primeras dos horas, que es cuando la exposición está arrancando, los chicos pueden pasar y los expositores con muy buena voluntad siempre les están comentando qué es lo que están viendo, aunque los chicos ya lo saben, qué es lo que están viendo, cómo funcionan, qué trabajan. Y bueno, para nosotros es un orgullo porque nos encanta que nos vengan a visitar los chicos.